Y crece, y crece, y crece el movimiento El mundo no se puede detener Mario Pereira les da los muy buenos días La fiesta de la radio ha comenzado 10 de diciembre de 1984 Empezamos a hacer este programa que se llamó Juntos Bueno chicos, la música preparamos para el día de hoy Yo el día que empecé Empecé sin que dijeran que había un programa nuevo Pero fue bueno, porque la gente se sorprendió Alguien que pasaba por el dial se quedó El otro también Y la participación, en los primeros días, las primeras semanas Se notó, yo diría que después del primer mes Notamos que eso iba a ser un gran éxito Saliendo, uno tiene un objetivo ¿Cuál es el objetivo? Y que le guste a la gente Bueno, siempre me entiendo que lo que estás haciendo Le guste a la gente Al final, la vida sigue igual Al final, la vida sigue igual Papi, no me regaló una radio No tengo, se han terminado, se han agotado No hay más ¿Pero por qué no me regala una radio, Mario? Porque no hay más, hijo ¿Qué querés? Vamos a tomar la leche Vamos a tomar la leche El Mario Pereira de la casa Cuando dice cosas serias Las dice en la casa y en la radio Lo otro es la actuación El entretenimiento, las fiestas, la alegría Si Mario Pereira está nervioso O está muy molesto Le ponemos esto No se ponga nervioso, Mario Bueno, esto se trata de un cura y una monja Listo, por favor Pero mire la mañana bonita que tenemos acá Estamos disfrutando No me hagan enojar La gente puede llamar por todos los sistemas de la cadena 3 argentina El desaparecido Y después vendrá el momento en que no haga nada Es ley biológica de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!